Y la distancia a mí me envidia, que yo hice en mi tierra una bonita, ese te es mi chido, yo tengo tres colores, blanco como el ángel y chichita, azul como el mar y el cielo, rojo como el botiquete, esos son los colores que vivan de verdad. Yo llamo mi chiquitle bonito, con sus fiestas nacionales, con su rodeo y lo más jurada, como el vacío brindo con la fecha de mi tierra, cuando te extraño mi chiquitle, te llevo en mi corazón. Yo llamo mi chiquitle, yo llamo mi chiquitle, yo llamo mi chiquitle, te llevo en mi corazón, cuando te extraño mi miedo querido.